Teresa Helwig, bajo el nombre de East Coast, presenta una colección destinada a una mujer exquisita y contradictoria, con ese punto rebelde que tenían las grandes musas de los 70. Jane Birkin o Brigitte Bardot son solo algunos de los nombres que inmediatamente nos evocan estas prendas con un fuerte aire marinero y con cierto punto de rebeldía. Bikinis retro, largos vestidos vaporosos y espaldas escotadas llenan la pasarela, retratando una época estival en la que el hedonismo, la languidez y el flirteo, toman la iniciativa. Tras el desfile, el chef Ramón Freysa reinterpretó gastronómicamente los modelos de la diseñadora, creando un snack inspirado en ellos, cuya elaboración nos explicó en exclusiva. Bueno Ramón, cuéntanos un poco tu reinterpretación del desfile de Teresa Helwig. Yo cuando hablé hace unos meses con Teresa de qué tendría que ser la tapa TH, que era la tapa de Teresa, pues ella me explicó que había encajes, me explicó que había dorados, me explicó que tenía ese punto hippie, me explicó que tenía algo de chispa. Y entonces pensamos pues esto, una teja de encaje con una falsa manzana pues bañada de oro, una pimienta de ese chuan, la flor de la pimienta de ese chuan que te da ese punto picante, entonces pues bueno, y las flores. Y lo que es para mí es Teresa, que aparte de amiga, pues es un encanto, es ese punto blanco, vaporoso, y cómo se lo podíamos dar, pues con un algodón de azúcar, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Bien sea con la vista o con el gusto, lo cierto es que el desfile de Teresa Helwig conquistó a todos los presentes. Os dejamos disfrutando del desfile al completo. 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 Gracias por ver el video.